¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? Y sobre todo esa sociedad que a través de las instancias formales, a través de los mecanismos institucionales, resuelve sus problemas y supera sus dificultades. Es como vamos a lograr que la gestión local, especialmente la local, sea mucho más transparente y mucho más eficiente.